hola mi gente espero se encuentren bien otro les estoy grabando otro vídeo más de comida porque todos los días hago comida y ahora se va a ser a las timbas de pollo con chipotle y ahorita les grabo para ver para que miren cómo cómo se hace voy a calentar el aceite le puse poquito aceite y también me gusta ponerle frijoles y yo los hago licuados los frijoles para ponerle a toda la tortilla abajo y encima le pongo el pollo voy a hacer los frijoles así se me hace más fácil porque me gusta que queden suavecito para ponerlo en la tortilla y ahora que ya están a los frijoles ya los pongo a a freír aquí tengo el pollo ya con chipotle miren cómo queda primero tengo que cocer el pollo con agua y sal y ya luego lo pongo en la sartén y le pongo el chipotle y queda así y ahorita les enseño cómo cuál es el procedimiento también le ponemos crema de ésta la sour cream y también le ponemos lechuga bueno lo que quieran ponerle yo le pongo todo esto y también le pueden poner aguacate y frijoles también hay personas que no le ponen frijol a la tortilla nomás le ponen el puro pollo pero a mí me gusta con frijoles sabe mejor bueno yo pienso que a los niños también les gusta el ololo con frijolitos así fritos y a muchas personas que he mirado que lo hacen el puro pollo así nomás con el chipotle y lo ponen ya lo ponen en la tortilla y así nomás lo hacen y le ponen crema también algunas personas le ponen crema pero otras personas no miren cómo quedan los frijoles así licuados yo lo hago en la licuadora a la muchas personas que nomás los ponen y los están apachurrando así pero a mí me gusta se me hace más fácil más rápido para poderlos freír me gusta que queden así bien fritos y ahorita les voy a enseñar cómo quedan las tingas estas son las tingas le voy a poner poquitos frijoles aquí abajo y luego le ponen el pollo así luego le ponen a me ponen poquita lechuga y poquito a crema y también si quieren ponerle aguacate le pueden poner aguacate aquí tengo aguacate ya ya cortado y estas son las tingas depende de cómo las quieran hacerme esta es una chiquitita compré tortillas chiquitas compré de estas tortillas que ya están hechas están muy buenas estas y ya están chiquitas está mejor así aquí venimos a comprar un Starbucks para tener energía durante todo el día para tener energía durante todo el día para tener energía durante todo el día ay ahora no tienen hi can i please get a grande ice caramel macchiato ok that's all 4.75 aquí estoy esperando que me den el el estarbo a veces hay unas líneas bien grandes aquí de carro pero ahorita no este es el estarbo que me compré es un ice cafe de maquillado de caramelo aquí vine a la escuela de mi hija a recogerla porque estaba en práctica de tenis ella ya se va porque está un poco enferma tiene como tres días con gripe y no se le quiere quitar está bien mala me dijo que la recogiera temprano esta es una tienda de disfraces para Halloween mira está bonito este de acá este me gusta ponte una máscara hay diferentes mascaras mira que feo máscara número 3 no te caes máscara número 3 este este o no lo estoy este es todo lo que van a encontrar en el mes de octubre del mes de halloween esta tienda está dentro del mall y está muy grande y muchos disfraces mira esto qué bonito comprar un niño es verdad mira la gordita esto está la chalumina me asum me asum Oh my god Mira la araña Parate 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 papi Parate 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 De descuento, güey. Mira. Todas las ropa interior, mira. A $19.99. $19.95. Nos compramos un antojito. Un pancito con canela. Y mi hija se compró este panzote. Mira. Está bien bueno. Aprovecho para lo que estén comiendo. Un antojito. A vista ahora. Aquí en el mall. Ya salimos del mall. Nada más fui a agarrar el. A ponerle el. El vidrio a un teléfono. Se me quebró. Y era el único lugar donde. Donde los pueden arreglar. Ok mi gente. Hasta aquí el video. Y. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.